¡Practica en el dar! ¡Y se les dará! Jesús quiere que seamos felices y por eso nos dijo, ¡Practiquen el dar y se les dará! Muchas personas reaccionan bien a la generosidad. Claro, no todos aceptan lo que les ofrecemos con generosidad, pero la gratitud de quienes sí lo aceptan, puede motivarlos a ser generosos ellos mismos e iniciar una reacción en cadena. Por lo tanto, debemos seguir siendo generosos incluso cuando parezca que la gente no lo valora. No sabemos cuánto logrará un simple acto de generosidad. Quien es generoso de verdad no espera recibir nada a cambio. Jesús tenía esto presente al decir, Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz, porque ellos no tienen con qué pagártelo. Lucas 14, 13 y 14 La Biblia dice que el generoso será bendecido y que cualquiera que obra con consideración para con el de condición humilde es feliz. En efecto, somos generosos porque ayudar a los demás es un placer. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia ¡Gracias por ver el video!